Esta canción vale la pena, nomás por lo puro viejicísima que es. La escuchaba yo allá cuando Pancho López. Valentina, yo era y media de balazos, cartas marcadas, el tema, hace 60 años. Dos palomas al volar, dejaron su palomar, en él lo olvidó. No pudieron regresar y al fin de tanto volar, encontraron un nuevo nido. Y ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar, con quien tú quieras. Ya no quiero yo tu amor, ni me pueden engañar, tus palabras traicionerán. Dos palomas al volar, dejaron sus palomar, en él lo olvidó. No pudieron regresar y al fin de tanto volar Encontraron un nuevo unido Y así pasa entre los dos, más que te bendiga Dios Que fue testigo Ese amor pasó veloz, pero algunos de los dos Le vendrá el mayor castigo Me despido con dolor, llevo en mi alma aquel rencor de tu extravío Fue mentira nuestro amor y dejaste ser mi ser Una pena y cruel destino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!